Buenas tardes, hoy vamos a compartir la clase sobre manejo integral del paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Soy la doctora Beatriz Gil, neumonóloga de la provincia de Tucumán, actual coordinadora de la sección de patología intersticial de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y coordinadora del comité de docencia e investigación de dicha asociación. Manejo integral del paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Para poder desarrollar esta clase, he propuesto cuatro puntos esenciales. El primero muy breve sobre conceptos generales de la fibrosis pulmonar idiopática que justifican el por qué en esta enfermedad nosotros tenemos que hacer necesariamente un enfoque holístico. En segundo término, la estadificación de la enfermedad. Si nosotros actualmente contamos con indicadores o más aún, con sistemas de estadificación que nos permitan clasificarla a la enfermedad para un mejor abordaje terapéutico de los pacientes. Tercero, el manejo integral de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? Y por último vamos a hacer una breve consideración sobre la asistencia del paciente con fibrosis pulmonar idiopática al fin de su vida. Me he propuesto objetivos principales en esta clase, pero creería que el principal objetivo es que ustedes al finalizar puedan pensar en este enfoque multidisciplinario. Luego profundizar en cómo implementarlo en el paciente con fibrosis pulmonar y en segundo término poder describir los elementos que componen este manejo integral del paciente con fibrosis. Vayamos a los conceptos generales de la FPI rápidamente. Sabemos que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante clasificada dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas. En este grupo es la más prevalente, predominen hombres mayores entre la sexta y la séptima década de la vida. Se ha relacionado a un patrón tomográfico e histológico único, es la neumonía intersticial usual y es indefectiblemente progresiva, irreversible y mortal. Va a conducir en años, generalmente entre dos a cinco años. Ahora podemos tener cierta esperanza de prolongar la perspectiva de vida en algunos pacientes con la implementación de nuevas terapéuticas, enfermedades, pero conduce indefectiblemente a la insuficiencia respiratoria, a la declinación de la función pulmonar, al empeoramiento de los síntomas, al deterioro de la calidad de vida y a la muerte. Se han relacionado tradicionalmente con evidencia al tabaquismo, a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, los cuadros infecciosos y ciertos aspectos de predisposición genética como factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad. Desde hace nueve a diez años, no más, el abordaje de la fibrosis pulmonar ha ido modificándose en algunos aspectos radicalmente. En 2011 se publicaron las primeras guías de las cuatro sociedades de medicina respiratoria, ATS, RS, JRS y ALAT, cuando aún no disponíamos de aprobación y evidencia cierta en el uso de los medicamentos conocidos como antifibróticos. Estas guías, que consideraron todos los aspectos de la fibrosis pulmonar idiopática, remarcan el seguimiento de los pacientes cada cuatro a seis meses con todas las consideraciones de tratamiento no farmacológico y hacen hincapié en esto, en que los médicos debemos dedicar tiempo a los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática para tomar decisiones conjuntas sobre el curso de acción apropiado ante cada estadio o momento evolutivo de la enfermedad y sustentado sobre valores y preferencias del paciente. Este estudio, llamado PANTER-FPI, ha generado un cambio radical en el manejo farmacológico de la fibrosis pulmonar idiopática porque no solo dijo que la triple asociación esteroide, senacetilcisteína, asatioprina, no era favorable a nuestros pacientes sino más que aumentaba el riesgo de hospitalización y aún de muerte. En 2015, ya con la evidencia en pirfenidona y en nintranib, dos modificadores de la enfermedad antifibróticos, estas guías hicieron hincapié en los protocolos terapéuticos, también farmacológicos y no farmacológicos. Y las guías últimas con que contamos de 2018 se centraron específicamente en el diagnóstico de la FPI, subrayando el diagnóstico temprano, el accionar de los equipos multidisciplinarios y la técnica tomográfica para lograr realmente un diagnóstico lo más cierto posible. Al momento actual uno podría decir que el enfoque radica en los equipos multidisciplinarios, el diagnóstico temprano de la enfermedad para una derivación temprana a un médico especialista y a un equipo especialista, la implementación temprana de la medicación antifibrótica y el seguimiento y las medidas según progresión de la enfermedad. Y esto es de esencial importancia porque la evolución de la FPI es diferente aún en un mismo paciente. De hecho, este gráfico que todos ustedes conocen, la fibrosis pulmonar idiopática, tiene un periodo prolongado de injuria pulmonar sin síntomas, que puede ser de meses o de años. Cuando el paciente presenta los síntomas, incluso hay un tiempo sintomático en que se tarda el diagnóstico porque son síntomas inespecíficos que generalmente son tratados como si fueran causados por enfermedades de nuestra especialidad mucho más prevalentes que la FPI y no se piensa en las intersticiales. Al momento del diagnóstico, el paciente suele ya tener una enfermedad relativamente avanzada y la perspectiva de vida es de 2 a 5 años, dependiendo de lo que llamamos el fenotipo de la enfermedad. Hay pacientes que van a tener una evolución rápidamente progresiva, mientras que hay pacientes que van a tener una evolución más lente en su progresión. Y hay un grupo de pacientes, aproximadamente un 10%, que va a tener evolución con recaídas y reagudizaciones que van a deteriorar más rápidamente su función pulmonar y su deterioro en calidad de vida y la progresión de la enfermedad. Ante esta diferente evolución, un primer concepto importante. Es necesario concebir la tensión integral, multidisciplinaria e individualizada del paciente con fibrosis pulmonar idiopática desde el mismo momento del diagnóstico, justamente porque la evolución es impredecible. ¿Podemos entonces estadificar la enfermedad? Tenemos actualmente un sistema de estadificación que nos permita clasificarla según periodo evolutivo como solemos clasificarle POC o el cáncer del pulmón y hacer un abordaje terapéutico según estadío. Y en la FPI esto es complejo. Si bien nosotros contamos con indicadores clínicos, funcionales, tomográficos, basales y de seguimiento en el tiempo como son la edad, el grado de disnea, las comorbilidades, el género, la función pulmonar específicamente la capacidad vital, la difusión de monóxido, el test de marcha de 5 minutos y aspectos tomográficos, esencialmente la extensión de la panalización en la tomografía de alta resolución. Con estos indicadores nosotros podemos hacer una clasificación basal y tradicionalmente solemos llamar a la enfermedad como leve, moderada, severa, dependiendo esencialmente de los valores, de la capacidad vital forzada, de la difusión, que se han clasificado según el predicho en mayor o igual a 50% del teórico y mayor o igual a 35% del teórico la del SEO, enfermedad leve a moderada, y menor a estos valores enfermedad severa. Esto nosotros solemos hacer en la práctica clínica porque nos es útil al momento de solicitar medicación, de derivar el paciente a especialistas en otras áreas o justificar ante la obra social la atención multidisciplinaria o solicitar la rehabilitación respiratoria o el suministro de oxígeno terapia, etc. Hay grupos de trabajo que han propuesto otros sistemas de estadificación. El GAP, que es un índice que considera el género, la edad y dos funciones respiratorias, dos funciones pulmonares, la FBC y la DLCO, con lo cual uno puede clasificar en estadios 1, 2, 3, y esto quizás nos da el riesgo individual y estimar un poco con mayor precisión el pronóstico en cada paciente. Y otro grupo de investigadores desarrolló este sistema de estadificación de cuatro indicadores longitudinales. La edad, la hospitalización reciente, el valor basal de la capacidad vital y el cambio de la FBC a los seis meses. Ahora, ninguno de estos sistemas está validado, correctamente validado. Entonces, ante una falta de sistemas de validación para estadificar la enfermedad, nosotros debemos hacer esencialmente dos cosas. Evaluar progresión cada seis a doce meses y asumir el manejo integral de la enfermedad desde el momento del diagnóstico. Segundo concepto clave y segundo concepto donde remarcamos el manejo integral de la enfermedad desde el momento mismo del diagnóstico. Ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos manejo integral de la FPI? Ya en 2011, el grupo de Lee Harold Collard desarrollaron este modelo de asistencia basado en tres pilares de atención. El manejo centrado en la enfermedad, la educación y el automanejo, y el manejo centrado en los síntomas. Estos tres pilares deben apoyar sobre una colaboración entre el equipo de asistencia y el paciente de respeto y confianza mutuos y deben ser atravesados, estos tres pilares deben ser atravesados transversalmente por los cuidados paliativos que se deben iniciar tempranamente. ¿Y esto por qué? Por un lado, para asegurar que los cuidados paliativos, como dijimos, sean de inicio temprano. Pero por el otro, para tratar de equilibrar las medidas que se requieren en cada pilar. Porque este modelo tiende al riesgo de centrar demasiado la atención en la enfermedad. De manera que quizás durante mucho tiempo hacemos acciones dirigidas a controlar la enfermedad, quizás síntomas derivados de ella, y va perdiendo dominancia esto, mientras se va haciendo más dominante la necesidad de recurrir a terapia paliativa. Esto puede ser armónico si nosotros logramos hacerlo desde el primer momento y ante la progresión de la enfermedad, pero puede ser disarmónico si damos mucho hincapié a un manejo centrado en la enfermedad. Para no correr estos riesgos, actualmente se proponen todas estas acciones en el manejo del paciente con FPI. Esta es una revisión reciente de un grupo canadiense que recomiendo su lectura, Morán Mendoza y colaboradores. Ellos mencionan todos estos aspectos a ser considerados, que son medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros si estamos haciendo todo esto de manera equilibrada? Y a mí me parece, y a todos nos parece, que es considerando la calidad de vida del paciente. El modelo centrado en la calidad de vida es el que busca ser integral, sistemático y que satisfaga las necesidades de los pacientes a lo largo del curso de la enfermedad, desde el inicio del diagnóstico hasta la muerte. Acompañar al paciente cuando tenemos tratamiento farmacológico y no farmacológico, cuando no tenemos tratamiento farmacológico, cuando parece que la medicina no tiene nada por hacer y sin embargo tenemos demasiado por hacer acompañando al paciente hasta el fin de la vida. El modelo centrado en la calidad de vida descrito por este grupo de los Países Bajos refieren el ABCDE de la asistencia integral del paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Obviamente las sílabas en las letras correspondientes a las palabras en inglés, pero nosotros podemos resumirlo para avanzar en los diferentes aspectos. La A, evaluar a los pacientes en particular en sus necesidades y valores, apoyar a los pacientes, darles un respaldo a cada paciente individualmente y según sus necesidades y valores, tratar las comorbilidades y controlar los síntomas, instituir tempranamente la medicación antifibrótica y la evaluación pretrasplante si el paciente es elegible y acompañar hasta el final de la vida. e implementar las medidas que al final de la vida también garanticen calidad de vida para el paciente. La A, evaluar necesidades y valores de los pacientes. Esto es, lisa y llanamente, conocer a los pacientes, conocer sus necesidades. Y acá, no solo del paciente, sino también del paciente y de la familia y de los cuidadores del paciente. Cuidar al que cuida y porque enferma un paciente y enferma a la familia y los aspectos a considerar son muchos y los que dependen de nosotros como médicos que hicimos el diagnóstico, que somos los especialistas y que vamos a coordinar el equipo multidisciplinario, es de gran responsabilidad. La necesaria conversación para conocerlo al paciente. En esto voy a insistir, una conversación gradual desde el momento del diagnóstico, desde la sospecha diagnóstica, prudente, empática, honesta. La B, apoyar a cada paciente. A ver, en esta conversación y en este conocer las necesidades de cada paciente en particular, nosotros vamos a conocer también sus necesidades, en cómo lo vamos a educar, cómo contamos el automanejo, que el paciente sea proactivo, contar con grupos de apoyo, con apoyo emocional o grupal o individual, enviar al paciente a rehabilitación respiratoria, iniciar un programa de cesación tabáquica si el paciente es fumador y no dejó de fumar, hacer el esquema de vacunación. En esto es clave la educación. La educación entra dentro de esta conversación prudente, gradual, empática, busca generar confianza y respeto mutuo. El paciente tiene que confiar en nosotros y en el equipo multidisciplinario. Esta confianza tiene que ser mutua, porque si bien las medidas van a pesar mucho en el equipo multidisciplinario, el paciente va a hacer valer su decisión a cada momento y esto va a ser dinámico y lo vamos a ver a lo largo de la progresión de la enfermedad. ¿Qué debe saber el paciente? De nosotros, no de internet. Debe conocer su enfermedad, los tratamientos existentes, los alcances de esta medicación, las limitaciones. Debe conocer que la enfermedad progresa, que va a deteriorar su salud. Ahora, esto lo debe saber, lo debe saber gradualmente, lo debe saber ciertamente con honestidad, pero lo debe saber con compasión, con prudencia, con esperanza dentro de lo que la enfermedad realmente es devastadora. Pero la esperanza del paciente de tener día a día una calidad de vida garantizada o relativamente garantizada en decisiones correctas que nosotros vayamos tomando junto a él, a la familia y a los cuidadores. educarlo al paciente es empoderarlo como en todas las cosas de la vida. Saber más para cuidarnos mejor. Empoderarlo al paciente con la educación es hacerlo proactivo. Él va a trabajar activamente para lograr su calidad de vida junto a su familia, junto a sus cuidadores. Esto va a generar que los objetivos terapéuticos sean reales, sean dinámicos, nosotros debemos con esto permitirle al paciente prepararse para el futuro, ver su presente en todos los aspectos de su vida y preparar un futuro, pensar si está de acuerdo en tomar decisiones anticipadas, aceptar la oxigenoterapia como parte del tratamiento, como parte de beneficiarlo en su calidad de vida y en la rehabilitación respiratoria, valorar el trasplante de pulmón si el paciente reúne criterios, si es elegible. Luego, todo lo que dijimos, en Argentina existe la Asociación de Fibrosis Pulmonar para pacientes, para familiares. Participar de estos grupos de apoyo o de terapia individual o pertenecer a estas asociaciones les permite compartir experiencias y muchas veces disminuir la ansiedad y la depresión tan frecuentes en este tipo de enfermedades crónicas y progresivas. La rehabilitación respiratoria que ustedes ya conversaron y tuvieron la clase con el doctor Fernández, dijimos las técnicas de cesación, la medicación para dejar de fumar no tiene contraindicaciones con los antifibróticos y en general con otras con las medicaciones antifibróticas que utilizamos, la vacunación antigripal según los esquemas que rigen en cada país. La letra C, el control de las comorbilidades y el control de los síntomas. A ver, esto es esencial en la calidad de vida. Un paciente que no controle lo mejor posible o que no aprenda a vivir lo mejor posible con la tos, con la disnea, con la fatiga, el desacondicionamiento. Es un paciente que va a tener mala calidad de vida. La alta carga sintomática de la FPI lleva a mala calidad de vida y mala calidad de vida del paciente y de toda la familia. Vuelvo a repetir la idea de cuidar al que cuida, no solo al paciente. Nosotros tenemos que tener presente las comorbilidades más frecuentes que ustedes ya las vieron y las van a continuar viendo. Al igual que el tratamiento de los síntomas con todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas y todos los apoyos que vimos recién, considerar en esto cómo menguar o apaciguar los sufrimientos derivados de todo esto. El paciente tiene imposibilidad de trabajar, se enfrenta a una situación económica adversa, a una actividad social menor, tiene miedo a la muerte, ve la necesidad de poner en orden su vida y quizás de redactar sus deseos de fin de vida, pero muchas veces se niega a esto. Todo esto nosotros debemos considerarlo y considerarlo en cada visita gradualmente porque hay pacientes que lo captaron una vez y para siempre. Hay pacientes que nos van a preguntar en cada visita qué significan ciertas cosas que nosotros vamos a decir pero esto ya fue conversado, sin embargo, volver a conversarlo porque un paciente es diferente a otro cuando se trata de necesidades, de convicciones, de preferencias, de situación emocional. Bueno, la letra D es el tratamiento antifibrótico modificador de la enfermedad y obviamente la evaluación para trasplante de pulmón en el paciente elegible. Ahora, la letra E es la asistencia del paciente en el fin de la vida. El fin de la vida en FPI. Esto es complejo porque nosotros por un lado a veces no manejamos bien la terminología y por el otro lado al ser la fibrosis pulmonar idiopática una enfermedad muy poco conocida tanto social como en muchos médicos que no la piensan y que nosotros tenemos que hacer educación de los médicos para pensar en este tipo de enfermedades es difícil a veces hablar de ciertas cosas con los pacientes con los familiares con los mismos compañeros de trabajo cuando hacemos referencia a enfermedad terminal no a enfermo terminal todos somos terminales y decir enfermo terminal no es una expresión muy feliz la enfermedad es la terminal en ese paciente en especial que la padece hablamos de enfermedad terminal la enfermedad que es incurable y que es irreversible y que el pronóstico de vida está limitado a semanas o meses los cuidados terminales o los cuidados de enfermedad terminal paliativos o de sedación son los que se imparten en la enfermedad terminal a veces le llamamos cuidados paliativos para sacarle la palabra terminal tratar de ser cuidadosos con las expresiones que tenemos con los pacientes y hacemos referencia a fin de la vida cuando nosotros podemos estimar por todos estos indicadores y por el seguimiento frecuente de cada paciente en particular cuando él cuando en él se estima se estima un tiempo de sobrevida de 6 a 12 meses no más esto sería una un seguimiento longitudinal de una enfermedad irreversible e incurable la expectativa de vida que inicialmente puede ser de años a un determinado momento por estos indicadores que nosotros evaluamos individualmente cada cierto periodo de tiempo sufren un cambio y nosotros advertimos que hay una transición y de una expectativa de años pasamos a una expectativa de meses de 12 meses o menos entonces a nosotros nos cambia la terminología y nos cambian los objetivos quizás vamos a continuar con las mismas medidas implementadas desde el diagnóstico de la enfermedad pero nuestros objetivos van a ser diferentes empezamos a tener cuidados de enfermedad terminal si esto cambia a semanas también van a ser diferentes y si ya la muerte es inminente y el acto de morir es de días obviamente también nuestros objetivos van a cambiar tanto terapéuticos como no terapéuticos y cuando hablamos de objetivos hablamos esencialmente de evitar medidas desproporcionadas de evitar acciones y terapias fútiles aquellas que nos lleven a desgastar a la familia al paciente a la economía familiar a las emociones que están manejando y a dejar de lado lo que actualmente conocemos como muerte digna para pasar a ser un ensañamiento terapéutico que no nos conduzca a nada más que a mayor sufrimiento y menor calidad de vida del paciente que puede morir con calidad de vida ¿cómo podemos identificar el fin de la vida en un paciente con FPI? estamos en distintas condiciones que los oncólogos que usan la escala de Karnowski la ECOG el índice paliar que se ha extendido de oncología a muchas enfermedades crónicas que quizás podamos utilizar en la FPI los criterios de terminalidad también extensibles a otras enfermedades crónicas pero en la FPI nada de esto nos sirve demasiado nos sirve la atención individualizada la educación sobre la enfermedad el no diferir los cuidados paliativos optimizar la calidad de vida hacer uso racional de los recursos falta tanto por hacer estamos tanto en deuda en estos aspectos por varios motivos la atención al final de la vida está menos desarrollada en nuestra área que en oncología en la fibrosis pulmonar idiopática vimos que es complejo definir estadios evolutivos más precisos además el comportamiento longitudinal de la FPI en general y aún en un mismo paciente vimos que es a menudo impredecible la muerte en nuestra sociedad es vista como fracaso de la medicina no como algo que puede suceder inevitablemente en la vida ya sea por una enfermedad devastadora o por un accidente de tránsito o por una muerte súbita a veces los pacientes no desean hablar de ciertos temas y nuestra cultura tiene una idiosincrasia especial somos familieros querendones nos da miedo la muerte pensamos que de esas cosas no se hablan que son catastróficas que cuando va a llegar va a llegar y a veces llega y llega mal y el paciente a veces si nosotros quitamos ciertos miedos puede tener esa posibilidad de morir dignamente los médicos dilatamos esta conversación insisto necesaria impostergable compasiva las directivas anticipadas decisiones anticipadas o testamento vital un poco ha cambiado desde 2012 creo que se modificó la ley de los derechos de los pacientes 26.529 a la ley 26.742 conocida como la ley de la muerte digna estas directivas anticipadas se basan en un proceso de educación estructurado claro basado en los valores objetivos y preferencias del paciente tiene que dar instrucciones específicas no genéricas factibles proporcionadas deben permitir ser revisadas periódicamente el paciente debe tomar estas decisiones en momentos de lucidez de autonomía de estar bien o relativamente bien que debemos discutir los miedos las opciones de sedación el equipo que lo va a asistir al final de la vida las necesidades prácticas y necesidades prácticas donde entramos nosotros como puede ser nuestra relación con los auditores de las obras sociales y las prepagas porque no todas autorizan los cuidados paliativos y de fin de vida y necesidades prácticas de los pacientes como pueden ser sus situaciones personales económicas familiares etcétera cómo y dónde morir y los límites del tratamiento los códigos de no reanimación los códigos de no intubación y nosotros por ley por esta ley que hemos mencionado hace un ratito de muerte digna no no estamos obligados a hacer intervenir o un abogado o un escribano basta redactar estas directivas que el paciente firme que el paciente declare como tomadas en un momento de lucidez si él quiere por sus propios medios o con la ayuda de la familia y de su equipo tratante pero no no estamos obligados a grandes maniobras legales o jurídicas creo que esto es para dar un poco claridad y un poco certezas al paciente que nosotros vamos a respetar sus decisiones hasta el final yo quiero concluir con un deber nuestro como médicos y como médicos que elegimos esta subespecialidad de la asistencia de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática es nuestro deber acompañar al paciente a vivir con las consecuencias de la FPI desde el momento del diagnóstico y hasta el final de su vida muchísimas gracias por su atención espero haber aclarado una serie de terminologías les dejo mi dirección de correo electrónico para que me escriban y puedo responderles a sus dudas a sus inquietudes y compartir bibliografía sobre el tema muchas gracias gracias